Hola, ¿recuerdan la convocatoria de editores que hice? Bueno, pues el resultado fue un éxito. Con mucho gusto les presento a los chavos de Games at Midnight, un canal con contenido que me agradó bastante, y entre los cuales verán una buena relación de ahora en adelante. Pero para que quede más claro, los dejo con mi amigo Tokio Raccoon. Muchas gracias, inspector. Yo soy Tokio, Tokio Raccoon, y vengo de un pequeño grupo llamado Games at Midnight. Y nosotros nos vamos a encargar de editar los videos del inspector Geek. Ahora, permítanme explicarles qué es Games at Midnight. Es un pequeño grupo donde yo y algunos amigos nos dedicamos a hacer videos de videojuegos. Aquí tienen una pequeña muestra de lo que pueden encontrar en nuestro canal. Gracias por ver el video. Games at Midnight. Es todo un placer tenerlos en este canal. Muchas gracias, inspector. Nos da mucho gusto trabajar contigo. Hey, y no se te olvide que tenemos que hacer algunas reseñas juntos, además de, claro, jugar todos esos juegos clásicos que tienen en su colección, y muero por jugar. Claro que sí, estás invitado a jugar con nosotros. Eso sí, el Dark Link nos deja entrar a su cueva. Venga, por favor, no se pierdan el contenido de Games at Midnight, con quienes estaré pasando un buen rato de aquí en adelante, y seguramente verán participaciones mías en su canal igualmente. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Oye, Tokio, un favor. Sí, dime. ¿Podrías hacer tu dibujo más feo? Es que me siento mal dibujado a tu lado. Ah, ok. Pero solo esta vez. Ah, gracias. Ay, lo que tiene que hacer uno para ser famoso en YouTube. Compensar al jugador. Pero creo que esa es otra razón por la cual no vimos este juego en este continente. Bien, ese fue Super Tempo. Un juego con mucha personalidad y personajes memorables. Es una lástima que estén perdidos en el tiempo y en consolas que absolutamente nadie compró. Y creo que pedir otro juego de esta serie sería como pedirle a Capcom que hiciera a Mega Man Legends 3.